Tienes razón, fíjate que, sí, bueno, yo les agradezco muchísimo este cariño, este cariño que me dan, el reconocimiento tan lindo que, pues, de todos los amigos, también de ustedes, de la prensa, del público, es muy importante para mí. Señora, ¿cómo cierra este 2023? Porque al parecer, pues, finaliza con un gran proyecto, ¿no? Sí, pero, bueno, creo que me dicen que todavía no diga, pero bueno, va a ser el de siempre. Ya les platicó, ya les platicó todo, sí, de la misma generación, hemos hecho mil cosas juntas y somos amigas. Muy bien, muy bien, ese es el de siempre, reina, bueno, pero creo que hasta enero, ¿eh? Creo que hasta enero. Bueno, incluso a Cristina Herrera, no sé si le tocó, pero nos dijo que sí hubo mucha polémica. Ay, sí, sí hubo mucha polémica y cosas y cosas, pero eso se los vamos a dejar para cuando salga el reality. Sí, sí hubo cositas, cositas, así que. Pero, 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 pero hubo algo que de repente a veces que ustedes como de la emoción se olvidan, que están grabando, a lo mejor dijo usted algo. No me engancho, no me engancho, no, 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 nosotros, la vida normal, bonita, yo amo la vida, amo a las personas y amo el trabajo también. Pero déjenme platicar y llegamos ya a la parte de, de, de las carreras de, bueno, son arrancones, arrancones. ¿Y usted va a correr o nada más va a ser la madre? No, yo nada más voy a correr. ¿Se agarre, Chico Pérez? Yo solamente soy la madre, no, mi vida, oye, lo amo, lo adoro, qué cosa tan bonita, me siento muy, nos sentimos orgullosos como mexicanos de él, claro, claro. Pero qué bonito recordar todo de ustedes, bueno, todas esas imágenes de ustedes, ¿no?, en su trailer y verla hacer esto, pues yo creo que mucha gente... Sí, normalmente manejo mi trailer, llego a los eventos en el trailer, ayer estuve en Guadalajara en la expo, expo transporte, también con todos mis amigos transportistas, con mis amigos, este, traileros, a todo dar. Mucho cariño recibo de todos ellos. Señora, esta pregunta se ha dado con todo respeto y que por ese cariño que le tiene a usted a los trailers, prácticamente toda su vida la hemos visto arriba de uno. Sí. ¿Ha pensado en algún momento que, no sé, Dios no lo quiera, cuando usted ya no esté, sus cenizas o algo recorran todo el país arriba de su trailer? ¿Qué ha pensado hacer? Mira, mi amor, ay, qué lindo eres, te me estás adelantando para estar, oye, se me está adelantando, se me está adelantando. No lo he pensado, no lo he pensado, pero bueno, todas las ideas, todas las ideas son buenas, todas las ideas son buenas. Ahorita por lo pronto queremos vivir la vida, disfrutar los momentos, ya saben que soy aventurera, ¿verdad? Soy aventurera, me gusta andar viajando y por el mundo y vivir las aventuras, entonces ahorita más bien me preocupo de eso. No me preocupo, me ocupo de disfrutar la vida en todo su esplendor. Mira, ella es mi ahijada, mi ahijada Nicole, actriz, está empezando su carrera, pero mira nada más, qué belleza, qué belleza. ¿Qué parece? Está en el CEA, ahí en Televisa. Oye, señora, y cambiando un poquito de tema, yo ya no supe en qué quedó exactamente esta demanda que usted interpuso por el tema de su nombre a esta televisora. Ah, sí, no, ya lo dejamos, lo dejamos. Bueno, es que no soy yo, no soy yo, nunca hago demanda, sino las compañías, ¿no? La compañía, pues, levantó una demanda porque querían robar el nombre de nosotros, de nuestras películas, no nada más. Pero creo que ya ni les he preguntado en qué acabó eso. Entonces no le va a tener más problemas. No, 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 porque son las compañías, una compañía y otra compañía. O sea, señora, y esta dualidad también en su personalidad que podemos ver en estas películas, en los trailers, ¿se puede reflejar en siempre reina o la garra? Sí, saqué la garra, pues, nos fuimos en el trailer también. Bueno, eso sí no puede faltar. Eso no puede faltar. Ah, mira, ya les platicaron todo, no que era secreto el programa, me dijeron, a mí me dijeron, el programa es secreto, pero algo hay de eso, algo hay de eso. Y muy buena alumna, ¿eh? O sea, mira, se dio manejar el trailer, ¿verdad? Sí, a él, muy buena alumna. O sea, que los hermanos, ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. Bueno, ahora ya vemos muchas mujeres traileras. ¿Saben? Que soy la madrina de las nuevas mujeres operadoras de tractocamión. Ahora hay muchas, muchas, y yo siempre voy y les doy su patadita de la buena suerte, porque hay tres escuelas para enseñar a las mujeres a ser traileras, o sea, para ser operadoras de tractocamión, y yo soy la madrina de todas ellas, y es un trabajo muy bonito, y ellas están muy contentas de hacer esa carrera. ¿Y con Olivia Collins, cómo fue la convivencia? Ay, bien, bien, son muy lindas, todas son lindas, hombre, todas son muy lindas, luego ya de repente ya sabes cómo son los programas, ponen un, pero, no, no, no. Yo sé que aquí no va a haber demandas, señora, aquí no va a haber demandas cuando termine en reality. No, pero ¿cómo? ¿Cómo crees? Vamos a esperar. Pero ¿cómo creen? ¿Cómo creen, muchachos? No. Acuérdese que Lucía Méndez es de contentillo, ¿eh? Sí. Cuando la señora no sale en las cosas como ella quiere. Mi amor, la conozco desde que comenzaron, eran más chiquititas las dos, hombre, no, 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 nada de eso. Entonces sí es real, porque se comentaba que era armado. No, 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 bueno. Ay, ya saben cómo son los realities, te meten ahí, ay, no. No. Difíciles, eso sí. ¿En qué fue lo más que le costó más trabajo, señora? ¿Tenían las cámaras encima? Que usted recuerde. No sé, que la agarraran sin maquillaje. No, ahora que salga, ahora que salga el programa, los invito a todos y ya les cuento todos los secretos, porque ahorita todavía no sale, a mí me dijeron todavía no hables de eso, y entonces, mira. ¿Qué día sabe? ¿Ya sabe qué día es? No, 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 no me han dicho nada. ¿Qué les dicen? ¿A ustedes les dicen antes que a mí? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a esperar. Muchas gracias. ¿Con esta parte de qué? Gracias, señora. ¿Cuál es la gran homenaje? Muchas gracias. Con esta parte de que usted es representante de los traileros y toda esa parte, ¿cómo ha sido el apoyo a Acapulco? Ah, pues estamos ahora, sí tenemos la próxima semana, estamos recolectando, recolectando, pero víveres y despensas, vamos a hacer la próxima semana y la que sigue, y este, en dos semanas y media más o menos, vamos a ir con los trailers Acapulco, llenos, porque la verdad hay que apoyar Acapulco, nosotros les mandamos nuestro mejor mensaje, les decimos Acapulco, tú sí puedes mis acapulqueños hermosos, adorados, sí pueden y van a salir adelante, pero ahorita necesitan agua, necesitan agua, necesitan comida, necesitan muchas cosas y estamos tratando de apoyar. ¿Llegó a filmar, señora, alguna película en Acapulco, alguna escena? No he filmado en Acapulco, pero sí he vivido, bueno, tengo un condominio, vivimos en Acapulco. ¿Y su casa está bien? ¿Está bien? Se deshizo, sí, se deshizo como todo, como todo, mi amor, como todo, pero a mí lo que me importa es que las personas estén bien, eso es lo que yo quiero. Las cosas como quiera las repones, pero las personas, esas sí queremos que estén bien, que se cuiden mucho, que se limpien, como quedó mucha basura, entonces en lo que están empezando a limpiar, se están desatando enfermedades y cosas, entonces nosotros les pedimos que se cuiden muchísimo, por favor, todos. ¿Perdó su departamento, su condominio fue pérdida total? ¿No han aplicado un seguro? Bueno, no, no, total, no sé, no total, pero como a todos les pasó, así, así. Gracias, señor. Gracias, muchachos, muchas gracias.